Vamos a hacer otra canción de Rafael, también que tiene ya muchos años, que se llama La Hablada de la Trompeta. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero, y que llora, y que llora, como llora. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero, y que llora, como llora. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero. La Hablada de la Trompeta, por un pasado en febrero.